En este mes de septiembre se cumplen cuatro años de la puesta en vigencia del sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial que comprende las provincias con mayor incidencia delictiva del país. El experto en sistema penal acusatorio, Roberto Moreno, evaluó los pros y contras de este sistema de juzgamiento penal garantista. Bueno, yo pienso que hay luces y sombras, ¿no? Hay cosas muy positivas y hay cosas no tan positivas. Y yo pienso que el principal problema que tiene el sistema es la alta litigiosidad que tiene saturado a los despachos judiciales y tiene saturado también a los despachos de investigación. Porque no se ha entendido que hay que descartar y hay que buscar método alterno, hay que descartar lo que no tiene futuro, la investigación que no tiene futuro y hay que aplicarle método alterno a todo lo que se le puede aplicar método alterno para desjudicializar, es decir, sacar del torrente judicial muchos casos que no tienen por qué estar ahí. La Ley 63 de 2008, Código Procesal Penal, sustituyó el libro tercero del Código Judicial, conocido como Sistema Inquisitivo Mixto. El sistema penal acusatorio se implementó de manera progresiva en el país por distritos judiciales, siendo las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darien, las últimas en cambiar su sistema de juzgamiento penal. Una de las características distintivas del sistema penal acusatorio y el sistema inquisitivo mixto es la opción de métodos alternos de resolución de conflictos que permiten que la fiscalía, imputado y víctima lleguen a un acuerdo. Concluyendo en menor tiempo una causa penal. Son cosas que se pueden resolver con un acuerdo entre las partes, o porque son cosas que no tienen, digamos, méritos suficientes para que se lleve a juicio un caso. También el tema de que se trancan los acuerdos de pena, porque a veces la negociación prácticamente lo que se pretende es que se castigue con más severidad de lo que te van a castigar en juicio. Entonces, una serie de temas que tal vez no se ha internalizado y no se ha entendido el espíritu del sistema nuevo. Y se ha hecho como un mix con el inquisitivo todavía. La persona afectada de un presunto hecho oponible presenta la denuncia. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para concluir esa investigación? Depende. Si no hay persona imputada, solamente tienen el término de la prescripción de la acción penal. Cuando hay persona imputada tienen los seis meses de ley, o pueden tener menos, o pueden tener más si es asunto complejo. Pero el sistema se ha puesto muy lento, con lo que se esperaba que fuera un sistema rápido. Al contrario, se ha puesto lento porque siento que no hay buen criterio a la hora de seleccionar cómo se va a hacer el caso, qué casos se van a investigar. Otra característica distintiva entre el sistema penal acusatorio y el sistema anterior de corte inquisitivo es que las audiencias de control de garantías se agendan de manera ininterrumpida, es decir, fines de semana, días de azueto y días festivos. Según informes del órgano judicial, solo en la semana del 7 al 11 de septiembre se llevaron a cabo en los juzgados del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora más de 465 audiencias por los delitos de homicidio, delitos relacionados con drogas y delito de robo. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.